Las refacciones originales tienen un nombre, SAFE. Gana en precio, gana en calidad, gana en seguridad. SAFE es la casa de las refacciones originales para tu auto y Sprinter. Ahorra en refacciones originales. Gana, gana, gana. Entrega al siguiente día en toda la República. SAFE. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en la cochera. Y el último segmento de este programa va a ser sobre este auto que vengo manejando ahora. El Spark EV o lo que es lo mismo, el Chevrolet Spark eléctrico. Miren, como todo auto eléctrico, las sensaciones que te dan son distintas a los autos de motor de combustión. No tienes ruidos, te paras como ahorita en un semáforo y no hay vibración. El coche es absolutamente silencioso. Lo único que escuchas es el ventilador del aire acondicionado. Si lo estás usando, como es el caso, estamos en Detroit, pero Detroit en verano es caliente y húmeda y se hace falta poner el aire. Y fuera de eso, es una sensación de un coche mayor de lo que es o con más aplomo de lo que tiene el Spark al que estamos acostumbrados. Esto se debe al peso de la batería. El coche tiene un centro de gravedad más bajo porque el peso de esa batería está en una posición más baja. Y eso le da mucho aplomo al coche. El IF es así, casi todos los coches eléctricos son así. El Spark EV no es diferente. La autonomía del auto oficial es de alrededor de 120-125 kilómetros con la carga completa. Eso es suficiente para uno o incluso dos días de manejo urbano promedio. Incluso aquí en Estados Unidos, donde las distancias son mayores que las que tenemos en México. Y el tiempo de recarga varía según lo que tengas, según la forma que puedas cargar. En un enchufe convencional, 110 o 120 voltios, si el coche no tiene nada de carga, va a tardar 18 horas en llenarse el tanque, por decirlo de alguna manera. Por usar una referencia conocida de autos de gasolina. Si usas, si tienes electricidad de 220, vas a tardar un poquito menos, 7-8 horas. Y con un cargador rápido en 20 minutos puedes lograr 80% de la carga del coche. Sus cargadores rápidos se pueden comprar probablemente incluso en la misma General Motors. No nos dijeron el precio. Ahora, el coche ya está a la venta en México. Difícilmente lo voy a tener en Guadalajara, porque habría que mandarlo en plataforma y eso. Espero, espero tenerlo y manejarlo en México para sentirlo allá también como se hace. Pero, por lo pronto, es el mismo auto. No hay modificaciones para que esté allá o aquí. Los coches eléctricos, a diferencia de los autos de combustión, tienen también una virtud. Miren, el torque. Este auto, a pesar de que su motor tiene lo equivalente a 140 caballos de fuerza. Lo que ya es muy bueno para un coche de este tamaño. Como el torque es inmediato. No tienes que esperar a que el motor revolucione para llegar a su máximo torque. Hace 0 a 100 en 7 segundos. Un número oficial que no tengo por qué dudarlo. Ustedes sintieron ahorita, venía yo a 20 kilómetros por hora, aceleré y te pega la espalda contra la espalda de los asientos. Y esa sensación es muy agradable. Obviamente, mientras más rápido aceleras y mientras más gastas energía, como con el aire acondicionado, oyendo música, cargando tu celular, menos autonomía vas a tener. Lo normal es que lo uses de día para tus labores normales. Vas al trabajo, sales, vas al súper o a visitar a tu novia o qué sé yo, o a un restaurante y eso. Llegas de tu casa en la noche, lo enchufas. No gastaste toda la batería en ese día. Y durante la noche va a ser suficiente para que al día siguiente tengas carga. ¿Cómo lo haces con un celular? En general cargamos los celulares también al final del día y con eso, en la mayoría de los casos, es suficiente. Por supuesto que hay los que usan mucho más energía que lo normal y necesitan cargar más veces. Pasará lo mismo con este. En este caso tendrías que llegar a tu oficina y tenerlo ahí también cargando. En algunos países, no sé si Estados Unidos sea el caso, pero por ejemplo en Europa, tener un coche eléctrico te da algunos privilegios. Hay lugares preferenciales en los estacionamientos, hay estacionamientos gratis, hay cargas gratuitas. Y eso nos lleva a la cuestión del precio y de los costos. ¿Vale la pena vivir con un auto eléctrico? Aquí sí. Digo, no aquí en Michigan, pero aquí en Estados Unidos. California en específico es el estado que más incentivo otorga a los que usan autos eléctricos. Este coche, el precio normal al público, sin incentivos, es de alrededor de 23 mil dólares. Pero California te da 15 mil dólares en incentivos. Significa que tú pagas 18 mil dólares por este coche. Un precio tal vez alrededor de 240 mil pesos, 250 mil pesos. Puedes también entrar en un plan de financiamiento con 100 dólares al mes, es decir, 1,600 pesos al mes, 1,500, 1,600 pesos al mes, sin enganche. Es muy atractivo, mucho más atractivo que pagar la gasolina. Pero en México los 33 mil dólares es lo que pagas. 33 mil dólares lo multiplicas por el 15 o 16 pesos que cuesta hoy el dólar. Lo pones ISAN, lo pones tenencia. Bueno, tenencia casi no hay, pero IVA y su precio es de 500 mil pesos, 499 mil, 900 pesos. Además está el detalle de que la gente en México escucha, ah, es un Spark. Y no entiende el hecho de que un Spark pueda costar 500 mil pesos. No le importa tanto el que sea eléctrico. Es difícil entender un Spark costando más que algunas versiones de Cadillac o de Buick o otros más poderosos. Entonces, ese es nuestro problema. Mientras en Estados Unidos o en algunos estados de la Unión Americana de la manera específica, hay fuertes incentivos para que tú uses un auto como este y disminuyan la contaminación, y el incentivo es palpable, lo ves en tu dinero. En México nosotros tenemos que pagar por eso. Y es muy difícil en una economía mucho más débil, en un lugar donde el poder adquisitivo de la gente es mucho menor que el mexicano, perdón, que el de Estados Unidos, exigir que la gente financie con su dinero el no contaminar. Es decir, tú pagas por no contaminar en México. Mientras aquí el gobierno hace, en mi opinión, lo que debería, pagar porque tú ayudes a contaminar menos. Porque sí, la electricidad, y he dicho aquí otras veces, generar electricidad contamina mucho. Crear la batería, producir la batería contamina mucho. Reciclarla también va a contaminar mucho. Pero mientras circula el coche no emite emisiones, como esos camiones diésel que estamos viendo ahí, llenando la atmósfera de humo. Y en ese sentido, por lo menos el coche deja las ciudades limpias de contaminación. En fin, vamos a ver cuándo evolucionamos lo suficiente para que nuestras autoridades entiendan que si queremos este tipo de autos, ellos tienen que hacer su parte y no seguir chupándonos impuestos de nuestros difíciles de lograr sueldos mensuales. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Por supuesto que nos vamos a ver aquí en la semana que viene con más En la Cochera. Gracias. Safe Refacciones Originales presentó